Así como solicitar eliminar de la asignación presupuestaria a la Universidad Centroamericana UCA. Esta fue la propuesta que le hizo el dirigente de UNEM al presidente Ortega, una medida que pretende despojar a la UCA de los fondos públicos para el mantenimiento de las becas para los estudiantes de escasos recursos. Organizaciones de derechos humanos y de educación consideran esta petición como una represalia política en contra de esta universidad. Entonces quitarle el presupuesto a la UCA es a manera de, es expresión de odio, venganza y castigo. ¿Y castigo por qué? Porque la UCA le abrió su puerta a la comunidad universitaria y solo bastan para decir dos fechas particulares, 18 de abril y después la UCA abrió su portón el 30 de mayo. Nosotros estábamos en esas dos fechas en la zona. Personalmente para el 30 de mayo el ceniz tuvimos allá y llegamos hasta la UCA y la UCA nos consta abrir los portones en el contexto de la brutal masacre ordenada por este gobierno. La UCA ha hecho lo que tiene que hacer cualquier universidad, que fomentar a sus estudiantes un espíritu crítico, darles el espacio para que ellos se manifiesten libremente. Y los muchachos han reaccionado como creo que reaccionaría cualquier joven honesto en cualquier lugar del mundo frente a una situación de injusticia. Y si por esto se le va a castigar a la UCA, me parece que sería no solo una torpeza, sino un error gravísimo. O sea, la UCA es, y hay que reconocerlo, la mejor universidad de Nicaragua, hay que decirlo, por su integralidad. Yo creo que quitarle el 6% a la UCA, como dije, pues yo no creo que la UCA vaya a desaparecer, pero obviamente va a afectar a muchos estudiantes que se benefician de las becas, que les permite estudiar a estos jóvenes en una gran universidad. En relación al tema, este sistema informativo consultó al exdiputado sandinista Edwin Castro, quien fue suspendido hace unos meses como docente de la UCA, y esta fue su respuesta. Diputado, usted que dio clase en la UCA, ¿qué piensa de que se le suspenda el 6%? No tengo idea. Si ella es privada y se declara privada, pues debe ser, porque el 6% son para la pública. Pero vamos a ver. El presidente del foro Eduquemos descartó que el Consejo Nacional de Universidades se pronuncie en respaldo a la UCA, tomando en cuenta que la mayoría de las universidades públicas se han mantenido en silencio en los últimos siete meses. Pero esa entrega de una manera totalmente acrítica de las universidades públicas, principalmente a este proyecto político, las está haciendo perder calidad, prestigio, y las ha convertido, en algunos casos, pues casi en cuarteles, en campos de concentración, y no en centros de pensamiento. Y la UCA ha quedado como una de las pocas universidades que sigue trabajando, por lo que debe trabajar una universidad, que es la búsqueda de la verdad, y por una formación integral de sus estudiantes. Curiosamente, en la UCA, universidad que ha sido señalada por la dirigencia de UNEN de ser una universidad de élite, han estudiado varios de los hijos de Ortega, entre ellos, Mouris y Juan Carlos Ortega Murillo, además de varios exdirigentes de UNEN que fueron condecorados el pasado lunes por el gobierno con la Orden Independencia Cultural Rubén Darío, en la clausura del Congreso de UNEN. Al menos dos personajes recibieron esa orden, y dicho sea de paso, esos personajes no los conozco personalmente, porque nos graduamos en la misma universidad, o pasaron ellos por esa universidad, no los conocí en ese tiempo, que fueran de abundancia, de arraigo, como decimos popularmente, de billete. No les conocí esa historia, de tal manera que sin la proyección del 6% imposible que hubieran podido pagar aranceles en una universidad privada. Con la colaboración de Gerald Chávez, Gualquiria Chavarría, Voz TV. Gracias por ver el video.